¿Qué onda amigos? Bienvenidos a este video En esta ocasión estamos en All Downtown Las Vegas Nevada Y venimos a un concierto de Evie Queen Y pues estamos haciendo línea, todavía es temprano Pero me gusta llegar temprano para agarrar buen lugar amigos Y pues vamos a ver como se pone este concierto ok? Nunca poco mande ¡Suscríbete! ¡Vamos! Vamos ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo es eso? Tu dolor Regresa por favor Regresa por favor Soy tu peor error ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién toro te va? Que mi cama se va Te cambio siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va ¡Ya viva la cocina! Si ahora haces lo que quieres tu no quieres Si no quieres eres otro que se jode también Para la magia los días son grisos Porque sus mañanas no son felices Lo que eran por eso eran sus cicatrices Yo no sé lo que tú estás pensando Cuando regresas aquí ahora Estoy pasando el tiempo que se te acaban Con la coda y la coda y la coda en la coda Tú no te amereces que te falles No te lo sé como yo y ese es el detalle Dime que tú quieres que te guayes yo quiero Dime que me amas y mañana te arrepientes. Sé que yo estoy en nosotros porque no existe la gente. Yo no sé que tú tienes que me vuela con la mente. Y cuando te tengas repente, te voy a meter. Y yo me vine, dale, 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 dale. Y yo me vine, dale, 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 dale. No saben lo que te den. Cuando te tengas repente, te voy a meter. Te voy a meter. No te quedas en el barco, Popeye y el Marino. No lo fumo el marco con del joven y no. Paqué de vino y chame de mochino. Con la mano arriba, con la mano arriba. Con la mano arriba, con la mano arriba. Yo no me doy mucho a la mano arriba. Yo no me doy mucho a la mano arriba. No creo que lo hay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El Matidor! El Matidor ¡El Matidor! El Matidor 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 el, el, el el Matidor ja, 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 ja yah para algo de sudden chetquete Gen terrible que yo ¿qué? Que para amar hacen falta dos cuerpos y un corazón Que no importa la diferencia, color o una posición Yo te adoro, te quiero Y no me importa que tú seas menor que yo Te quiero, te adoro, y no me importa que tú seas menor que yo Te quiero, y no me importa que tú seas menor que yo Te adoro, y no me importa que tú seas menor Besar su cuerpo es algo que me fascina ¡Amarito, lo amagas! ¡Las yo! Cántame, papito Ay, nuestro amor se acabó Por mi buscarte otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Ay, nuestro amor se acabó Por mi buscarte otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Arriba, la caballota Nuestro amor se acabó Lo cerebro cantando Y tú te quedas pensando Por mi sigue suspirando Solo te queda Para esta venda respetar y el careva Lo que te toca va a ser candela Para esta reina te da una pena Y ahora no llores Yo no quiero que me arrepiento Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé, no, te pensé esto a la roca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Si una vez dije que te amaba Por mi cuando lo puedo hacer Es el no Es el no Es el no Me goza a día O Oh, cántamelo Te he querido, te he llorado Baby, mi Navidad te he entregado Cántale a esa canalla, let's go Y tú, te buscas de mí Me haces sufrir, me mientes así No soy de ella, no Yo soy una mujer Y ahora vas a entender Cuando te veas con qué Sufrirás como yo, no, si tú lo verás De tu vida me quitaría Por dejarme tan sola y vacía Por mi madre que te arrastraría De la mía Todas las promesas que se acabó El juego que quema, se acabó Los besos que me daba, se los llevó Nada quedó, ahora vengo yo Te he querido, te he llorado Baby, mi Navidad te he entregado Y tú, te buscas de mí Me haces sufrir Let's go Dando lo mío, esto que dice papi Te quiero, ok? Tanto que te pienso, baby Me muere tan bueno que leíte No, no, no Lo único que quiero es amarte Y el tiempo quiere detenerte Y las mujeres le cantan Papi, te quiero Si tú no le das, me muero No me dejes sola, vengo en ella Te quiero es amarte Que el tiempo quiere detenerme Y las mujeres le dicen Papi, te quiero Que cuando uno se enamora Hay cosas que uno No piensa y se va Como que en este La situación es difícil Pero aguantarlo no puedo Ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero Por favor, mírame Mientras te voy hablando Que estoy Agonizando por tu adiós Como explicarle al corazón Que hoy te vas Como decirle que sin ti Puedes seguir Yo quiero saber Si cuando empiece el ritmo Tú quieres bailar Ya lo habéis tocando mi sexy body Pero por favor Dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy body Tú sabes que la cantita Canta bien guay Y mi hijo y la ganta Que mamuja de un boy Te quiero satisfacer Y tu cuerpo estremecer Para que comprendas Que siempre seré tu baby Muchas mujeres siempre La digo más de ti Pero los que ellas no saben Que eres para mí Que tú eres el más Quien quiero pelear Lo llevo a mí Deja eso y ven acá Yo quiero saber Si cuando empiece el ritmo Tú quieres bailar Ya lo habéis tocando mi sexy body Pero por favor Dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy body Como dice la gente Tra-tra-tra-tra-tra Como dice Tra-tra-tra-tra Como dice Tra-tra-tra Como dice Tra-tra-tra Let's drop Y me vuelco a la isla del encanto Se me queda mirándolo, no tengo sudándolo Escucho decirme al oído bajito como dice el cantel Pégate a la pared, ae, ae Me da mucha vía, me suena la máquina Me da bella, zum, zum, acá está, zum, zum, zum Mírame, mírame, pégate a la pared Te rompo el suelo con la batidora Da tri, da tri, da tri, dame un kiss Que quiero un canto de ti, dame un kiss, dame un kiss 787, casa de mi rey Casa de león, de de cambiador y de canto Dame dibero que te vieron No quiero peros, tampoco celos Guarda tu escena, no quieres excusa, pa' No voy a escuchar, hasta que cálmala No lo sento, me dijeron que iría Me dijeron su vida Y en verdad me da pena si tú te crees Que con mis brazos cruzados yo me quedaré Me miraré en el espejo, me entendo y me matillo Vestido tonto, sabes lo que te digo Me montaré en mi carro, con eso es su dirección Que aguante presión, yo mando este mundo Hola querida, yo te traigo una noticia Por eso es mi sonrisa y te la daré Me nombré con quien sale Y tú lo sabes Y va a que está el detalle En la cama no vale Por eso vine a felicitarte De lo que me olvidaste, tengo que confesarte Mientras tomas su tiempo Y me mando el responamiento Como te levantando la basura que yo tengo ¡Ladie! 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 Agarran a su pareja Y prepárense De lo que viene Yo quiero bailar Yo quiero sudar Y pégate a mí El cuerpo rosar Y yo te digo sí Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pégate a mí El cuerpo rosar Y yo te digo sí Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Por eso quiero es pesarte Papi, te lo juro que me acercas y late mi corazón Si lo que quieres es plegarte Yo no tengo problema en hacer calles y bailarte Te pégate todo Y todos tengamos que sudar Que vayamos al ritmo del frá Que me haga fuerte suspirá Pero pa' la cama voy a bailar Porque yo estoy en la que mando Es la que decide cuándo vamos al mambo Y tú no sabés El ritmo me está llevando Mientras más te pegas más te voy a cerrando Eso está bien A mí no me importa Lo que muchos digan Si huevo me sin duda De abajo para arriba Si soy de barrio o tal vez Soy una chica fina Si es la discoteca Que me haga fuerte suspirá Que me haga fuerte suspirá Pero pa' la cama voy a bailar Yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pégate a mí Que te puedo usar Yo te digo sí Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Tú quieres sudar Y pégate a mí Que te puedo usar Yo te digo sí Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Cómo' la casa Amigos voy a ir otra casa Cómo quiero ir otra casa Amigos Amigos comandé Pakai Bikine Amigos ¿Aquí no me importa No estáis No estáis no lo puedo creer